En este lugar se comenta de que llegaba Gabriel García Márquez cuando salía de su colegio a hacer parrandas aquí, Vallenatas. Es la tumba del primer afroamericano que fue cónsul en Francia. En esta casa que vemos aquí habitó varias veces Simón Bolívar. En esta calle que vemos aquí justo al lado de la catedral de la iglesia de la Inmaculada, se dice que se hacían conferencias de esclavos. Bueno, en esta ocasión estamos en Montpox. Montpox es un municipio que pertenece al departamento de Bolívar. Está rodeado por el río Magdalena, tanto así que Montpox es una isla, el cual también recibe el nombre de Isla Margarita. Y la población oscila entre los 45.000 y 50.000 habitantes. Montpox es muy rica en cultura tanto colonial y religiosa. Cuando llegaron los españoles aquí, este río que estamos viendo acá enfrente, que es el río Magdalena, pues antes su cauce era mucho más grande y entraban muchos barcos a vapor. Pero a medida que fue pasando el tiempo, el cauce del río Magdalena de manera natural fue cambiando, a tal punto de que ya esto se convirtió en un brazo y se puso más angosto, lo cual ocasionó de que ya las personas o muchos comerciantes no entraran acá, porque corrían el riesgo de que los barcos se atollaran en los bancos de arena que se formaban allí. Fue reconocido como uno de los municipios donde había muchísimas riquezas, tanto así, que por eso es verdad que venían tanto españoles, ingleses, inclusive personas de otros países, a probar las minas de oro y de plata que existen en este lugar. Los hospedajes en Montpox son algo del otro mundo, todos los hospedajes, todos los hostales y hoteles están edificados o están hechos en casas coloniales, en casas que tienen más de 100 años de haberse construido. En este caso yo estoy hospedado en Villa Montpox, te voy a hacer un tour o un recorrido para que conozcas este hotel. Y así es la entrada a mi hospedaje, Villa Montpox, uno de los tantos hoteles que hay aquí en este hermoso pueblo. Unas rejas forjadas en hierro que tienen muchísimos años. Mira esas lámparas. Lo alto que es el techo. Esta es una recepción donde se hospedan, donde se quedan los huéspedes, que esperan. Esta es la recepción del hotel. Y así se ven los pasillos. Mira este teléfono que encontramos aquí. Qué teléfono tan bonito. Teléfono que nos recuerda que en este pueblo se vio una gran historia. Y así son los pasillos, o el pasillo, que encuentras una biblioteca. Y aquí un gran jardín. Es un hotel muy colonial, muy bonito, que te transporta a una época de la historia. Allá al fondo está el restaurante. Allá te reciben el desayuno. El hotel incluye desayuno. Y este es un pequeño tour. Un pequeño recorrido por las instalaciones de este hotel. Así se ven una de las tantas calles coloniales de Monpoz. Aunque esto se podría decir que es una de las principales, pues es larga. Tiene una longitud de más o menos como 7 kilómetros. Mira que inclusive dobla hasta allá y no se alcanza a ver. Bueno y aquí llevamos en un medio de transporte muy típico aquí en Monpoz. Hacer un recorrido turístico, como escucharon, tiene un valor de 20 mil pesos y te lleva a recorrer muchos lugares típicos de acá. Puede contactarlos ahí. Esto es un carro taxi. Así que pues bueno, vamos a conocer los distintos lugares que tiene Monpoz para ofrecernos. Esta iglesia que tenemos al fondo es la llamada Iglesia de San Francisco de Asís. Esta iglesia fue erigida o fue construida en el año de 1580. Se podrán imaginar ustedes la historia que hay detrás de esta iglesia, detrás de este templo. Y mira cómo la rodean las casas coloniales. En todo su alrededor son edificaciones que datan de la misma época. O inclusive de pronto las casas son un poco más modernas. Pero la iglesia es increíble pensar que ya esta iglesia va casi a cumplir más de 400 años o tiene más de 400 años. Es muy importante en Monpoz. Aunque Monpoz es característico porque posee muchísimas iglesias. Y en el transcurso de este video les mostraré y les hablaré un poco de cada una de ellas. Pero en este momento, esta iglesia de la que igual estamos hablando ahorita, es muy conocida en Semana Santa porque aquí salen los 14 pasos que se hacen o con ocasión a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al lado de ella encontramos el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Franciscanas. Aquí estudió la esposa de Gabriel García Márquez. Muchos de los libros de Gabriel García Márquez son inspirados en este municipio llamado Monpoz. Y está ubicado en esta plaza que anteriormente se llamó la Plaza de Sucre. Inclusive ahí hay un banco. En una de esas casas es sede de un banco. Ahí al fondo se ve, pasa el río Magdalena. El río, por excelencia, quien le dio la razón de ser a este municipio, por decirlo así. En este lugar se comenta de que llegaba Gabriel García Márquez cuando salía de su colegio a hacer parrandas aquí vallenatas. Buscaba un amigo acordeonero y se ponía a tocar aquí. Porque la señora Mercedes Bacha que estudiaba en el colegio que está ahí atrás, era la que fue su esposa, en ese momento la estaba cortejando. Entonces cada vez que él venía hacía parrandas, ella escuchaba y se asomaba por las ventanas de allá del colegio. Así que se podrán imaginar esos tiempos de Gabriel García Márquez, lo cual lo inspiraron a escribir tantas obras de arte o tantas obras literarias. Así son casi todas las calles que vemos aquí en la zona colonial de Monpox. Son calles totalmente adornadas y que te dan un aire bohemio. Mira este restaurante tiene enfrente unas banquitas donde te puedes sentar, compartir con tu familia. Esta es una de las primeras iglesias o de los primeros templos que hicieron en Monpox. Se llama la famosa iglesia de Santa Bárbara, la cual fue construida en el año 1613 como homenaje a la virgen o a la santa que lleva su mismo nombre. Y para ello se dice que esta es la única iglesia en el mundo que posee un balcón. Cuenta la historia o la leyenda que Santa Bárbara fue una princesa que vivió en Turquía, más exactamente en una población llamada Izmir, la cual se enamoró de un joven cristiano, ellos eran musulmanes. Pero los padres al no estar de acuerdo con esa relación la encerraron en una torre como esta, custodiada por cuatro leones. Ahí en la parte de abajo hay unas estatuas o unas figuras, los cuales simbolizan los cuatro leones que los padres establecieron en la parte baja de la torre, para que su hija no saliera y tampoco para que no entrara nadie. Entonces ellas solamente le permitían asomarse por ese balcón. Esos tres círculos que ves arriba se supone que simbolizan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta iglesia tiene un dato muy curioso y es que por lo menos Mompó fue uno de los municipios que más se destacó en el comercio de esclavos. Tanto así que venían personas o comerciantes de África a traer esclavos aquí para vendérselos a los españoles. Por esa capilla que ven ahí al fondo es donde entraban los esclavos cuando iban, si querían entrar o escuchar el sermón del Padre o del Cura de aquel tiempo. Y por la entrada principal era que entraban los blancos o los españoles. Si de pronto quieres venir a visitar la iglesia, quieres escuchar el sermón del Padre, todas las iglesias en Mompós están funcionando hoy en día. Y esta puedes venir cualquier día a las seis de la mañana a escuchar la misa. Es muy bonita por dentro, por aquí te voy a dejar unas imágenes de cómo se ve esa iglesia por dentro. Esta edificación que encontramos aquí, desde la punta de allá de la esquina, la parte de esa, toda la edificación blanca. Siguiendo todo esto aquí y hasta donde termina lo blanco allá después de la iglesia. Esto hacía parte todo del primer hospital que tuvo Mompós, que estamos hablando del año 1600. El cual era el Hospital San Juan de Dios y en el cual se construyó o se edificó esta capilla del mismo nombre. La capilla aún sigue funcionando y tiene misas los días domingos a las tres de la tarde. Ahora llegamos a esta plaza. Una de las tantas plazas bonitas que tiene este municipio, llamada la Plaza de la Libertad. Y aquí enfrente encontramos un hotel de aquella época. Imagínense que aquí se quedó hospedado el General Sucre. Y aquí en todo el frente está la plaza. Esta plaza se le llama o tiene el nombre de la Libertad porque aquí fue que se gritó, se dio el grito de la independencia. En el año 1810. Y fue erigida esta estatua, la cual es mucho más antigua de cuando se hizo el grito de la independencia. Esta estatua data de los años 1700. Se dice de que esa figura que vemos ahí arriba es el ángel, el arcángel San Gabriel. Y dentro de las palabras que dijo Bolívar cuando se dio el grito de la independencia son estas que están plasmadas aquí. Si a Caracas le debo la vida, a Montpós le debo la gloria. Palabras dichas por el propio Simón Bolívar. Aquí encontramos inclusive este dato que es muy interesante. Y es que Montpós fue el primer pueblo de la Nueva Granada que desafía el poder español. Así como dice en esa placa. Otro dato importante que vemos aquí en esta plaza es que al lado encontramos este templo que está acá. Pues que hoy en día funciona como la alcaldía de Montpós. Pero en aquel tiempo, o sea cuando estamos hablando de aquel tiempo, estamos hablando de hace más de 100 años. Esto pertenecía a los jesuitas cuando llegaron acá a esta parte. Vamos a ingresar a la alcaldía o el también llamado anterior templo jesuita para conocerlo por dentro como es. Miren ese techo, esa lámpara. Miren este hermoso jardín. La verdad es que vale toda la pena del mundo entrar aquí. Esto te transporta a una época de la historia impresionante de Colombia. De su independencia y de los primeros colonizadores que llegaron acá. Estas pinturas fueron encontradas cuando estaban haciendo unos trabajos de restauración en esta edificación. Ya que aún no se pueden apreciar muy bien pues porque fueron pintadas, pero más o menos se alcanza a distinguir una que otra palabra y uno que otro dibujo como aquí. En este lugar que estamos parados en este momento, esta es la plaza de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia que tiene su mismo nombre. Esta iglesia fue la primera que se hizo aquí en Montpost en el año de 1540. Así que no podremos imaginar la historia que hay detrás de esta iglesia que tengo en mis espaldas. Esta iglesia pues todavía igual que todas las demás siguen en funcionamiento y se encuentra justo al lado de la casa parroquial. Aquí en esta zona que ves aquí todavía se hospedan o es donde viven los curas o los padres que vienen acá a profesar su religión. Y aquí enfrente encontramos lo que es este pabellón. Era el pabellón de aduana. ¿Por qué? Porque este era el lugar donde se recibían a todos los comerciantes que venían aquí a Montpost. Es que esa es una de las razones de por qué Montpost en aquel tiempo fue tan importante. Y hay tantas edificaciones como por decirlo así, que para aquel tiempo eran edificaciones muy finas. ¿Por qué? Porque aquí era el lugar donde vivían muchos marqueses, muchas condesas. Aquí era una zona muy ampliamente comercial. Llegaban personas de España, de Inglaterra, de distintas partes del mundo. Venían a hacer comercio aquí porque esto era catalogado como un municipio de riqueza. Tanto así que hoy en día existen minas de oro, que de ahí es el origen de la filigrana, que eso está en el otro video que pueden ir a verlo si quieren. Y aquí alrededor de la plaza encuentras como ves ahí heladerías, ventas de joyerías de filigrana, ventas de jugos, ventas artesanales. Y ahí eso que ves al fondo son cafeterías. Te puedes tomar un cafecito, una cerveza, o puedes comerte un sándwich. Es una plaza que es bastante concurrida, igual que las muchas que les he mostrado o que les seguiré mostrando a través de este video. Entonces vamos a seguir en nuestro recorrido. El cual lo estoy haciendo por medio de este medio de transporte que se llama... Mototaxi, tiene un valor de 20.000 pesos y te lleva a recorrer todos los lugares. Y esta es la entrada del famoso cementerio de Montpox, que te recibe con esa frase que dice... Aquí confina la vida con la eternidad. Una frase bastante poética. Un cementerio que tiene muchísima historia porque aquí están enterrados muchas personas reconocidas en tanto la independencia de aquí, de Montpox, de su historia en la política, de su historia artística. O sea, es un cementerio que alberga grandes personajes de Colombia, no solo de Montpox, sino de toda Colombia. Esta tumba que te presento aquí, es la tumba del primer afroamericano que fue cónsul en Francia. Se podrán imaginar el nivel adquisitivo, el nivel económico que tenía él. Porque gracias a eso, fue que lo nombraron como cónsul en ese país. Y se llamaba Candelario Obeso. Aquí encontramos tumbas súper antiguas. Mira esta tumba que encontramos aquí. Una tumba que data de 1843 a 1902 la persona que estuvo aquí. Es un cementerio que es bastante, pues está bastante colorido. Tiene bastantes flores. Pero es un cementerio donde encontramos tumbas muy antiguas. Demasiado antiguas. Y así se ve el famoso cementerio de Montpox. Inclusive por acá hay otro pasillo. Este cementerio es muy grande. Aquí hay otro pasillo. Mira ese pasillo para allá. Y este pasillo por acá. Algo muy típico que podemos encontrar aquí en el cementerio de Montpox son los gatos. Hay muchos gatos. Dicen que son animales místicos. Los cuales resguardan tumbas. Aquí hay uno. Ahí hay otro. Aquí hay otro gatito negro. Mira la carita del gatito. Y esta es una de las tumbas, una de las tantas tumbas más famosas que hay aquí. Pues se dice que era una persona muy poderosa económicamente. Las cuales apoyaban económicamente a la independencia. Y aquí están varias de sus tumbas. Mira que son tumbas de 1780. Esta persona nació en 1780 y murió en 1868. Y así hay tumbas. Estas tumbas son antiguas. Tanto así que ya sus familiares no existen. Aquí encontramos otra. La séptima capilla de Montpox se le puede llamar así. Pues así le dicen aquí que hace parte de las iglesias que conforman este municipio. Y aquí es donde traen las personas a velar. Y así se ve por dentro. Como pueden ver quedan en la mitad del cementerio. Y mira que hay más gatos. Aquí hay otro gato. Ahí hay dos gaticos más. Por algo tienen fama de que son seres místicos. Guardan las almas de las personas. Ya cuando vas saliendo del cementerio. Pues te esperan muchas motos. Así que te puedes movilizar como tú quieras. O te puedes ir a pie. Pues está cerca del río o de la zona turística. En las calles de Montpox es muy común encontrar cafeterías y restaurantes como este. Con una decoración totalmente mágica. Inclusive mira que hay unas personas que están departiendo. Que están comiendo. Este se llama Santa Coa. Vamos a ver lo que tal es por dentro. Wow que restaurante tan bonito. Miren ese techo altísimo. Este es la famosa Basílica del Santísimo Cristo Milagroso de Montpox. Esta es otra de las catedrales históricas que tiene este municipio. Fue esta de este centro histórico. Data de los años 1600. Y así se ve por la parte de adelante de la catedral. del Santísimo. Una catedral bastante grande. Mira allá me sabe la catedral de ella. Igual que las demás también está en funcionamiento de esta catedral. Y en la parte de al lado. Esta edificación blanca que ven acá es el claustro de San Agustín. Justo al lado de la catedral que acabamos de hablar. En la antigüedad fue utilizado como un monasterio. Donde se preparaban aquellas personas que se inscribían para la vida sacerdotal. Aquí es muy común que casi en todas las esquinas de las calles se encuentran nombres como este. que prácticamente vendría siendo como la identificación que tiene la calle como tal. O inclusive de pronto la persona o algunas personas que hayan vivido con ese apellido aquí. Entonces mira aquí es otra de las calles coloniales que encontramos en Montpox. Que son muchas. Son más de 10 kilómetros de zona colonial que tiene Montpox. Esta es la famosa Casa Macondo. Montpox es sede de inspiración para el gran novelista Gabriel García Márquez. Porque se dice que casi la mayoría de sus obras fueron inspiradas en estas calles. 100 años de soledad. Crónicas de una muerte anunciada. Todas esas grandes obras fueron inspiradas en Montpox. Hay otra identificación como la que vimos allá atrás. Esta se llama Albarrada de la Chopperena. Esta es obviamente una zona muy turística. Declarada por la UNESCO como un patrimonio cultural de la humanidad. Así que todas estas casas están completamente protegidas. No solo por el Estado colombiano sino también por la UNESCO. Porque esto en realidad es una maravilla cultural que tiene la humanidad. Aquí encontramos otra. Una venta de vino artesanal. Como ya vimos es muy común encontrar estas tiendas a lo largo de todo Montpox. Y miren esta casa. Miren esta casa. Qué casa tan bella. Y vamos a caminar por aquí por la sombra que nos da esta casa. Díganme si caminar por aquí no nos transporta. Como a un lugar que se fue detenido en el tiempo. Como otra dimensión. Como si estuvieses viajando en el tiempo pero de una manera repentina y de una manera muy rápida. Estos son postes de madera. Esta casa que vemos aquí se llama Portales de la Marquesa. Hoy en día funciona. Como hotel, como restaurante. Como casi todo lo que está acá. Esta es la entrada. Gracias. Una cafetería. Tienen desayunos, cafés, cócteles. Portal de la Marquesa. Se llama esta casa que ven aquí. Aquí encontramos esta casa. Que data de los años 1888 de cuando fue construida. Mira, allá arriba. En la parte de arriba de los barrotes de la ventana. Allá dice en 1888. Se podrán imaginar esta casa. La historia que hay detrás de ella. Todas las personas que han vivido aquí. Una casa bella. Y que hoy en día habitan personas de aquí de Montpós. No es un restaurante. No es un hotel. Es de personas particulares. Y esta es la entrada. Como se ve de bonita. Mira el jardín que tienen en el fondo. Una belleza de jardines. Y por aquí la ventana. Así se ve una casa momposina por dentro de la época colonial. Y habitada hoy en día todavía por personas o habitantes de aquí. O sea, no la tienen para negocio. Mira esa sala. Mira la silla que vemos allí. Totalmente coloniales. Las lámparas. Las lámparas que están ahí arriba. El techo. Todo. Ver una casa de estas. Literal de transportarte en el tiempo. Aquí por donde vamos caminando. Es uno de los tantos corredores coloniales que hay aquí en esta zona. Y acá de este lado vemos mucho. Es muy común ver ventas ambulantes. Como de vino. De agua. Agua en botella. Y sobre todo con estas calores. Pues Mompos es uno de los municipios más calientes que tiene Colombia. La sensación térmica aquí puede estar más o menos entre los 40. O 41 grados centígrados. Esta que estamos en este lugar que estamos ahora. Esta se llama la plaza de Santa Bárbara. Digamos que es una de todas las plazas que hemos mostrado. Esta es de las principales que se usan hoy en día. Para realizar muchos eventos acá de los. Muchos eventos a nivel cultural. O cualquier evento que amerite aquí en Mompos. Estas casas. O sea, literal son una maravilla. Es que era imposible que un lugar como Mompos. La UNESCO no lo declarara patrimonio de la humanidad. Es que aquí se conserva demasiada historia de la colonización que tuvieron los españoles aquí en los años 1500. Y tanto así que estas edificaciones que estamos viendo en este momento son edificaciones de esa época. No son edificaciones hechas ahora. O edificaciones de pronto remodeladas o cambiadas. No, la esencia aún se mantiene. Es increíble como el estado de conservación que tienen estos lugares. O que tiene este lugar. Una tienda en Mompos. No puede ser más típica que esto. Buenas. Esta es una tienda de Navarro. Es una zona colonial de Mompos. Aquí encontramos la sede de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Y mire cómo se identifica la calle. Calle de Nuestra Señora de Cavadonga. Nombre bastante curioso. Inclusive aquí encuentran estas habitaciones para arrendar. Así que si te interesa venirte a vivir un tiempo, una temporada acá, lo puedes hacer. Están arrendando esta casa tradicional. En esta casa que vemos aquí habitó varias veces Simón Bolívar. Inclusive en esta placa que está aquí, en esta placa que vemos aquí. Ahí mismo dice aquí habitó Bolívar varias veces. Huésped del Procel, Dr. Vicente Celedón Gómez de Piñérez. Hoy en día aquí funciona el famoso Museo Cultural de Mompos. La entrada es totalmente gratis. Hoy como es domingo, encontramos la puerta cerrada. En el día de mañana vendré. Y lo conoceremos por dentro para ver qué encontramos. Pero es interesante saber que aquí se hospedó varias veces el libertador Simón Bolívar. Por estas calles de Mompos. No solamente estuvieron los que conocemos ya como los patrones o los líderes del movimiento independista de Colombia. Sino que además, por estas calles transitaron muchos piratas. Entre ellos un pirata reconocido de la época. Llamado John Hankins. El cual pues era una persona que se encargaba de traficar esclavos. Los capturaba en África y los venía a vender a todas las Américas. En todas las zonas de las Américas. Entonces es increíble que un pirata como ese haya llegado a esta zona. Llamado por la fama de Mompos de riquezas. Materiales como el oro y la plata y de delicias. En cuanto a la comida. Esa bandera que vemos ahí al fondo que parece la bandera suiza. Pues no, no es la bandera de Suiza. O sea, esa es la bandera de Mompos. La cual pues simboliza lo rojo, la sangre que derramaron aquellos momposinos que lucharon por la libertad de este municipio. Y la cruz blanca simboliza la religiosidad que se vive aquí. Ya que pues como hemos visto en el transcurso de todo el video. Mompos se caracteriza por ser un municipio que es rico en cuanto a la religión. Porque de pronto se preguntarán por qué existen tantas iglesias en un lugar tan pequeño. Pues como estamos acostumbrados en que cada municipio posee una sola iglesia. Pues aquí como podemos ver hay siete iglesias en una área que no supera los 10 kilómetros cuadrados. Y es porque como Mompos se volvió tan famoso entre los colonizadores españoles por los años allá 1500. Cada congregación llegó acá con la intención de crear sus propias iglesias o su propio movimiento religioso. Y esa es la razón de por qué hay tantas iglesias o tantos templos aquí. Y lo más interesante es que todos ellos hoy en día están funcionando todavía. En esta calle que vemos aquí justo al lado de la de la catedral o de la iglesia del Inmaculado. Se dice que se hacían conferencias de esclavos. Es cual sus patrones, sus dueños por decirlo de alguna manera. Los ponían a correr por estas calles a que dieran varias vueltas. En esas carreras se aportaban propiedades. Se aportaban cualquier cosa que ellos utilicen de valor en ese momento se aportaban. La casa es Facioli. Es un hotel. Encontramos el bienestar familiar. Allá a fondo de escena. Y allá en el último balcón, allá arriba, encontramos el Consejo Municipal de Monpós. Justo en este momento vamos en camino o vamos llegando a uno de los, por decirlo así, uno de los lugares más icónicos o turísticos que tienen Monpós. Y es esa piedra que ven ahí al fondo, al lado de la pareja de 71. Esta es la famosa llamada piedra de Bolívar. En esta piedra se da la información de las veces en que Simón Bolívar llegó y salió de Monpós. Como podemos ver, llegó en diciembre 26 de 1812. Fue la primera vez que Simón Bolívar piso esta piedra. Y así sucesivamente salió en diciembre el 21 de julio. Quiere decir que la primera vez que vino solamente duró tres días. Y al final muestra de que la última vez que estuvo aquí fue el 20 de mayo de 1830. Entonces tú puedes venir aquí, puedes ver esta piedra y ver toda la fecha en que Simón Bolívar estuvo en este lugar. Calle de San Juan. Si quieres adquirir una de estas casas aquí, mira lo que puedes comprarte. Qué casa tan bonita. Y está en venta. Mira esa entrada. Tiene una decoración bárbara. O sea, increíble. Si eres dueño de una casa de esta, debe ser un gran privilegio. Mira lo bonita que está. Así que ya sabes. Y también encontramos este boulevard donde puedes caminar. Y la temperatura aquí baja muchísimo porque está haciendo una calor impresionante. Estoy sudando pero de manera bárbara. Bueno y así terminamos el tour en este carro taxi con nuestro amigo Zaid. O Zaid, si alguien viene acá a Monpoz y quiere recibir el tour que me hiciste que fue muy bueno. Porque tú me vas explicando o me explicaste en todos los lugares que yo iba llegando. ¿A qué número te pueden contactar o cómo pueden hacer para comunicarse contigo? Bueno mira, me pueden contactar al 321-836-6173. Zaid Arias. Zaid Arias. Sí, o Zaid Monpoz porque ya también he cambiado de apellido. Me llaman Mototaxi o Monpoz. Bueno, pero te digo que el tour contigo fue muy bueno. O sea, aprendí muchísimo. Conoces bastante los lugares turísticos de Monpoz. Y la verdad es que sí valió toda la pena el recorrido. Una persona, una excelente persona. Muy amable. Muy dado a que conozca la cultura monposina desde sus raíces. Así que te recomiendo muchísimo el tour que lo hagas acá en el moto. En el Carro Taxi. Y bueno, ya sabes los datos de mis amigos Zaid. El edificio de aduana por fuera. Como pueden ver, encontramos una gran concentración de personas por el puesto. De aquí salen todos los tours por el río Magdalena. De cual me dispongo a tomar uno en este momento. Voy en camino para la embarcación. Aunque aquí hay muchísimas clases de embarcaciones. Por lo menos aquí hay una que es un planchón grandísimo. Este que estamos viendo aquí. Este es uno. Y el que se encuentra en el fondo de dos pisos que vamos para allá. Es otra de las embarcaciones que hacemos tour. Este es de dos pisos. Y mira que allá adentro inclusive hay una mesa de... Como de shots. Por si de pronto quieres un mojito. O quieres algún... Algo para tomar. Quieres un cóctel. Estas embarcaciones, el tour más o menos está durando como dos horas. Durante el recorrido por la ribera de este brazo del río Magdalena. El cual recibe el nombre como el brazo de Monpox. O el brazo Monpox. Encontramos una gran variedad de animales. Una gran variedad de flora y de fauna. Encontramos el martín pescador. Encontramos garza. Encontramos iguanas. Inclusive se dice que probablemente se puede ver babillas. Se pueden ver cocodrilos inclusive. Pero muy escasamente. Y hay un martín pescador. En ese árbol que está ahí. Hay un martín pescador. Este brazo del río Magdalena. Como ya les dije. Se llama el brazo Monpoxino. Cuando era el río principal. Llegó a tener un ancho de más de 200 metros. Que es el ancho que posee hoy en día el río Magdalena. Entonces este brazo. Hoy en día tiene una medida o un ancho de 80 metros. Aquí hay una profundidad de 4 metros en la orilla. Y de 12 a 15 metros. Navegar por este río. Haciendo este tour. La verdad es que es una experiencia única. Es una experiencia que me imagino que en muy pocos lugares de Colombia se harán. Y vas a una velocidad súper despacio. O sea el señor que está manejando o piloteando esta lancha. Va lento para que puedas ir contemplando la belleza de la naturaleza. Ahora nos dirigimos a recorrer un canal que es totalmente natural. Que tiene una longitud de más o menos 12 kilómetros. Entonces ya estamos próximos a entrar a él. Aquí llevamos entrando el canal. Ahí ya dejamos el río. Y llevamos entrando a este canal natural. Aquí nos dirigimos a una sierra. Este canal que no tiene más de 20 o 30 metros de ancho. Es muy habitual inclusive en las orillas del río encontrar pescadores. Estas personas están pescando. Aquí tiene la aterralla en sus pies. Ya en esta parte del río como nos damos cuenta empezó a cambiar el color del agua. Ya aquí tiene un color más oscuro. Y no de pronto turbio como el que vivimos allá. Porque nos estamos acercando a una cínega. Que es la que conecta este caño. Esta es la llamada cínega de pijiño. Ya dejamos la parte de donde está la vegetación espesa. Y empezamos a enterrar la zona que está como despejada. Donde se veía propiamente el agua en su mayor extensión. Dentro del tour te dan la oportunidad de bañarte en la cínega. Así como ves a esas personas que se están bañando aquí. Es un agua que es bastante dulce. Pues es agua de lluvia represada aquí a lo largo del tiempo. Aquí te dejan que te bañes por ahí como unos 15 o 20 minutos. La extensión superficial de esta cínega, ya dijo el guía, es de más de 1500 hectáreas. Pues es la unión de varias cínegas. No solamente hay una, sino que se unen 14 cínegas en total. Entonces su longitud, su medida es de más de 1500 metros. Este es un pequeño panorama de cómo se ve una tarde cerrada en Montfort. Vamos pasando por todo el frente. Así de esta manera se ve la Plaza de la Inmaculada en la noche. Mira que hay una exhibición de arte allá en toda la mitad. Mira las iluminaciones que tiene. Las lámparas, los jardines, las cafeterías. Cobra vida totalmente esta parte en las noches. Está abierta la iglesia. Están recibiendo, están en plena misa. Mira cómo se ve de bonito esto de noche. Ya en el atardecer. Y aquí son unas muestras artísticas de algunos personajes icónicos o populares de este lugar. Y así son las noches de ambiente acá en Bonpox. Oiga, una presentación de un grupo musical. Y esta es la tarima. Que más momposino que escuchar a un muchacho tocar el saxofón en la tierra del jazz o por lo menos donde festejan el festival del jazz. Y ya con este atardecer momposino puedo ir despidiendo este video. Espero que les haya gustado. Que se motiven a visitar lugares como estos. Lugares tan mágicos como este que tiene Colombia. Y les garantizo que valdrá toda la pena del mundo pues si se quieren transportar de pronto a una época pasada. Si quieren viajar en el tiempo por medio de sus calles. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.